Internacional Estados Unidos. Ya son 21 los estados que demandan a Obama por baños transexuales. Otros 10 estados de Estados Unidos han demandado al gobierno de Barack Obama por forzar a las escuelas del país a disponer de baños y vestuarios transgénero, condicionando el financiamiento federal al cumplimiento de esta directiva. Los 10 estados que han realizado la demanda son Kansas, Nebraska, Arkansas, Michigan, Montana, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Wyoming. Estos 10 nuevos estados se unen así a los 11 anteriores que demandaron a Obama en mayo, Texas, Oklahoma, Alabama, Wisconsin, West Virginia, Tennessee, Maine, Arizona, Louisiana, Utah y Georgia. En un documento guía publicado el 13 de mayo, el Departamento de Justicia y el Departamento de Educación de Estados Unidos señalaron que como condición para recibir fondos federales, si bien una escuela puede tener instalaciones separadas en base al sexo, debe permitir que estudiantes transgénero accedan a esas instalaciones de acuerdo a su identidad de género. Esto implicaría que los niños que se identifiquen como de género femenino ingresen al baño y vestuario de mujeres, mientras que las niñas que se identifiquen como de género masculino podrían acceder al baño y vestuario de hombres. Aunque la directiva no tiene fuerza de ley, amenaza de manera implícita a las escuelas que no la sigan con juicios y o la pérdida de la ayuda federal, según informa el New York Times. En los últimos dos meses, la directiva federal ha generado gran controversia y sus críticos advierten del alto potencial de posibles abusos y peligros para la seguridad y privacidad de los estudiantes. En una declaración de la Fiscalía General de Nebraska sobre la demanda interpuesta, se señala que la reciente acción de estas agencias federales, el Departamento de Educación y el de Justicia, de requerir duchas, casilleros y baños para que estén abiertos a ambos sexos basados solamente en la elección del alumno, supera esta ley ignorando el debido proceso legal necesario para cambiar la ley, explica. También rebasa la autoridad de las escuelas locales para afrontar las cuestiones referidas a los alumnos de modo individual, profesional y privado, precisa la declaración de la Fiscalía General del Estado de Nebraska.